¡Suscríbete! Y le hemos vencido, ¿no creen? Todos nosotros hemos vencido. En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fue, por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias, no he gemido ni llorado. Ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. No obstante la amenaza de los años me halla, y me hallará, sin temor. Ya no importa cuán recto hayas ido el camino, ni cuantos castigos lleve a la espalda, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es un honor, compañeros. Todo un honor. Y quiero que sepan que... El país entero está con ustedes. Buena suerte a todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Tengo algo para usted. Me ha ayudado a lo largo de los años. Espero que le ayude también a usted. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?